Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y vamos a hacer un repaso de lo que dejó esta novena jornada del Mundial de Rugby Japón 2019. Y ya que hablamos del local, miren lo que fue el festejo después del gran golpe ante Irlanda en la fanzone de Tokio. Muchas de todas las edades, celebrando lo que fue el segundo gran golpe de Japón en la historia de los Mundiales después de vencer a Sudáfrica en 2015. Y miren lo que fue esta foto, post partido de Pumas Tonga, Baltasar Figalo, el hijo del Chipi, saludando a los rivales de los Pumas, hermosa foto. Y miren, Francia anunció el reemplazo de Demba Bamba, el pilar Winnie Atoño, el pilar de La Rochelle, se sumaba, pero al ratito. Nuevo tuit, Gómez Sá convocado, ¿qué pasó? Atoño no pasó unos exámenes médicos. ¿Y la naturaleza ayuda al equipo de Ledesma? El tifón Mitag amenaza el partido Francia-Estados Unidos. ¿Qué pasará? Esperemos que nada. Y segundo partido de los Teros Uruguayos, lamentablemente no pudieron vencer a Georgia. Traía a Andrés Vilaseca, cuatro días de recuperación no fueron suficientes. ¿Y Australia-Gales fue el mejor partido en lo que va de la Copa del Mundo? Probablemente. Gran demostración entre el dragón y Australia. ¿Gales candidato? Y mañana, Escocia-Samoa, un solo partido para ver durante el desayuno, 7.45 de la mañana. Y nos vamos despidiendo con estas imágenes, fanzone, los galeses que se meten en la discusión por la Copa del Mundo. Nos reencontraremos mañana. Chau. Chau. Chau.